Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2578 de la serie Amares para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. El hombre, que está dispuesto a ganarse la confianza de su hijo, le ha contado una historia que no se corresponde con la realidad. Luján ha culpado a Domínguez de la muerte de Barros, pero ese día solo estaban en la nave Mickey, Barros y Luján y aprovechando que va a trabajar como camarero en uno de los eventos de Rimar en los Berrocales, Ciri le ha propuesto a la hija de Jeroz que vaya a la fiesta. De momento, la joven se ha negado. Piensa que es una locura esta propuesta. Ahora que la vida les ha ofrecido una segunda oportunidad, Lorenzo ha decidido ser valiente y disfrutar de su padre todo el tiempo que le quede de vida. En una charla en el despacho del Kings, el actor ha perdonado los errores de su padre y se han fundido en un abrazo. En una nueva visita, Hugo se ha enfrentado al ortopedista. Tú lo único que quieres es hacer negocio a su costa, le ha dicho. Al escuchar sus palabras, Ángel ha lamentado que Hugo piense así de él. Tal y como le ha asegurado, sus intenciones con Rocío son nobles. Gracias. Gracias.